Por otra parte, escuchen ustedes esta historia. Dos niños, ¿qué cosa? Dos niños, pobrecitos, caramba. De cuatro y seis añitos, fueron abandonados a las puertas del DIF Guadalajara, ubicado en la colonia Jardines del Sol. Traían una nota escrita por su mamá en la que aseguró que está en fase terminal de cáncer, por lo que no podía atenderlos. Las autoridades informaron que se buscarán las redes de apoyo de los niños para poder reintegrarlos y restituir su derecho de vivir en familia. ¡Gracias!